Feliz fin de semana queridos amigos aquí nuevamente con ustedes para entregarles la reseña 217 de su querida serie pecado original o fruto prohibido como se le conoce también en otros países de habla hispana y sin más que decir empecemos ender siempre ha sido así quiere asustarte por eso apareció de improviso advierte yieldis a julia en medio de la cena yo soy como me da la gana replica ender me enteré de que mi esposo su ex esposa y su novia iban a cenar aquí y solo vine a recordarle su estado civil para que nunca lo olvide estamos a punto de divorciarnos ender sabes que haces mal actuando así le manifiesta dogan cuando me casé contigo no sabía que querías formar un harén dogan no tengo nada que ver con esto solucionen lo entre ustedes se retira julia de la cena ender dijiste que firmarías el divorcio le reclama dogan porque entonces no sabía que querías dejarme como una tonta pero pensándolo bien esa yieldis a quien engañaste más que a mí pero por lo que veo no parece importarle acusa luego ender a la rubia de estar en buenos términos con julia eres una traidora le dice y se marcha también de la cena que quieres de mí increpa yieldis a dogan ya a solas ahora ender no se divorciará y además está julia yieldis julia es solo una amiga no quiero lidiar con ninguna de ellas dogan olvida que una vez estuvimos juntos ok pero qué culpa tengo no lo sabes te casaste con ender lo deja yieldis solo en el restaurante con la palabra en la boca al otro día nunca me dijiste que querías volver con yieldis y seguir con esa novia tuya dogan no hay divorcio habla claro ender pero ya lo habíamos hablado protesta dogan ender impone entonces sus condiciones la mansión donde vive yieldis y la mitad de la compañía a cambio de firmar el divorcio algo más ironis a dogan eso es todo sólo así sería un trato justo ender creí que eras una calculadora pero en verdad eres una soñadora lo que pides es absurdo eso será un tribunal quien lo decida dogan estás frente a dogan yieldirin ender no frente a tus ex esposos amenaza el empresario en verdad espero que seas diferente dogan lo reta su esposa jandán quedó fuertemente impactada al descubrir que con ruiz el in eran novios cita a dogan para tratar el delicado tema qué sucede jandán te creía en londres ya entendí por qué me querías fuera del país dogan no entiendo disimula su ex esposo hablo de selen y con ru ya sé que están juntos porque no me dijiste nada jandán créeme que esto es lo último de lo que querría hablar contigo eres mi ex esposa y con ru mi hija se molesta dogan no puedes hablarme de esa manera dogan no fue intencional también salí lastimada con esta historia nadie debe saber esto si lo saben tus enemigos lo usarán en tu contra y tu hija será destrozada no podrá lidiar con esto y en el frontis de las mansiones contiguas a su man confronta a ender tú trajiste a esa mujer julia para confundir a gildiz no la traje ella es la amante de dogan señora su man si julia es la amante de tu esposo por qué no te divorcias por qué inquietas a mi hija sólo quería advertirle pero como ella no es una persona inteligente no me escuchó y no es mi culpa escúchame ender si te atreves a meterte con mi hija tendrás que enfrentarte conmigo también querida su man no tengo tiempo para conflictos verbales tengo cosas más importantes que hacer a diferencia de usted vuelva a su casa y vea su televisión por favor se fastidia ender seinep y selene almuerzan juntos la menor de las yilmas le cuenta al doctor un poquito más de sí ignorando que el galeno y kunru sostienen una relación amorosa seinep abandona también la casa de enjin y vuelve al lado de su madre y hermana enjin entristecido le pide una oportunidad se permita conocerlo pero como reza el dicho lo que no nace no crece la hermana de yildiz sólo ve al empresario como un buen amigo eres testaruda acusa dogan a ender por negarse a firmar el divorcio no lo soy sólo exijo mis derechos eso no incluye la mitad de la compañía menos una mansión lo sabes bien ender así es debí pedir más pero tengo escrúpulos no soy codiciosa se burla la terrible ender acude al hospital a un chequeo de rutina pidiéndole a chanel acompañarla por desgracia para su espigado hermano la cita médica él en el hospital de selene el médico lo divisa a distancia y empieza a descubrir la verdad que su novia esgi es una mentirosa pues sender se presenta como la hermana de chanel entonces esgi es también su hermana pregunta el doctor esgi quien es esgi se extraña ender la única esgi que conozco trabaja para mí doctor selene el médico entonces decide investigar llama por teléfono a su novia quien le asegura estar en esos momentos trabajando en la florería pero no estaba allí selene la llamaba desde ese preciso lugar el doctor va entonces a su supuesta humilde casa y la encuentra vacía sin su novia anochece y a pedido de selene que deseaba entregarle un presente una billetera acude el doctor a casa de la rubia parquea frente a su mansión cuando de pronto ve salir a su novia de la mansión contigua la de los yildirim como nunca antes la vio maquillada sofisticada y manejando su propio vehículo es con ru la hija de dogan yildirim la desenmascara inocentemente seine con ru se dirigía precisamente al departamento de selene a entregarle una carta en ella le confesaba toda la verdad su verdadera identidad y por qué mintió a la hija de dogan le resultaba más fácil confesarlo todo así por escrito y ya para finalizar ender no deja la intriga de lado acusa a yildiz ante julia de difamarla tengo una amiga en la prensa le dice yildiz filtró una noticia que tu ahijado y tú tienen un romance la deja boquiabierta ahora comprendo por qué te gusta vivir apartada en una granja le dice sarcástica sucede que aslan un ahijado de la hacendada llegó de parís finalizado sus estudios para vacacionar ender no desea ninguna alianza entre yildiz y julia y decidió por ello sabotear cualquier posible lazo o conexión entre ellas de raíz julia pica el anzuelo de ender aslan es mi línea roja no permitiré que lo usen para lastimarme lo derrumbaré todo por él asegura firme y decidida y así es queridos amigos como llegamos al final de otra reseña nos volveremos a encontrar el día de mañana dios mediante muchas gracias